hola bienvenidos al vídeo de hoy como vieron en el título voy a estar creando una guirnalda de alcilla estos materiales ya lo tenía en casa y hace unos días estuve viendo en una página de aquí del país en la que venden decoraciones una guirnalda como tipo madera que me gustó mucho pero el precio estaba bastante elevado así que recordé que tenía esta arcilla guardada desde el año pasado tenía pintura y tenía el cordón que voy a utilizar para hacer la guirnalda y decidí empezar a realizar esta manualidad ya que también tenía que aprovechar que tenía las uñas cortas porque la arcilla es muy difícil de trabajar con las uñas largas si usted se pregunta qué tiene que ver las las uñas con la manualidad lo que pasa es que yo utilizo normalmente las uñas un poco larga y en la arcilla de verdad es muy difícil de trabajar con las uñas largas ya que a medida que usted va manipulando se le va clavando se le va clavando las uñas cuando está así fresca y se le daña el diseño en este caso mi guirnalda yo la quería que se viera un tanto rústica que casi pareciera piedra y bueno vamos a ver el resultado final a ver qué tal les parece mientras tanto ya ustedes pudieron ver que estuve cortando a la mitad la barrita de la arcilla y luego estuve cortando en varios pedazos un pedazo me quedó de siete y en la otra mitad me quedó de ocho porque aunque quería llevarlo de un mismo grosor después decidí que no me salieran igual para que se notara un poco más como descuidada ahí estaba limando un poquito ayudándome del palito este palito es de brocheta que lo estuve utilizando para hacer el orificio para que me quedara prácticamente igual y digo prácticamente porque la arcilla es como un tipo de masilla es decir es moldeable y ya ustedes saben si se mueve un poquito queda diferente como verán como notarán por mis uñas ya aquí pasaron varios días desde que estuve cortando y gastando o formando las piezas de mi guirnalda y tengo que hacerlo así porque para que se seque y se endurezca lo suficiente de la arcilla hay que darle tiempo y en esos días que estuve haciendo eso estuvo lloviendo entonces se mantuvo frío el clima frío por mucho tiempo y así según esté el clima se tarda la arcilla y esta arcilla esté secado al aire libre por lo tanto no se pone al horno que en el caso de que hubiese sido del tipo de arcilla que si se pone en el horno pues yo la colocaba y la hacía de inmediato pero bueno aquí como pueden ver estuve haciéndole dos nuditos quería hacerla un poco larga porque cuando me fijé en las piezas sabía que me iba a quedar muy corta la guirnalda pero la estuve haciendo así y la verdad no me gustó así que miren aquí cómo es que realmente me estuvo quedando aquí estoy cortando el hilo el cual voy a utilizar también para hacer las borlas pero antes voy a empezar a pintar mis piezas no hice las borlas y se las pegué para que no se me vaya a manchar de pintura como pueden ver voy a estar dándole este toque primero ahí me apoyé de este tape que tenía el resto del hilo este es hilo de yute y nada y estuve dándole una mano voy a tratar de pasarle todo esto en cámara rápida ya lo que que lo que deseo es que ustedes se den una idea de que ustedes también pueden realizar este tipo de manualidad no les miento si les digo que me habría encantado que me quedara casi el doble de largo pero lastimosamente solamente tenía un paquete de arcilla aquí en la casa y decidí hacerlo con ese pero la verdad si me su cosa como les digo si me pidieran una como para venta tendría que utilizar dos paquetes de arcilla porque esa tan corta a mí realmente no me gustó tanto pero como les dije era un material que ya tenía en la casa y decidí utilizarlo ya que lo quiero utilizar para la decoración de verano chicos la verdad a mí me encanta realizar este tipo de manualidades porque me relajan bastante lo que sí a toda honestidad les digo es que no me gusta tanto tener que grabar o claro no estoy obligada pero como todo puede servirme de contenido es un canal nuevo el que tengo y todo le suma verdad prefiero a veces de grabarlo pero la verdad es difícil grabar manualidades es bastante difícil el paso a paso que no se vea tan tan largo el vídeo porque aquí se está resumiendo en 10 minutos pero créanme que no me llevo 10 minutos realizar todo esto además yo siempre digo mi escenario no es el más lindo pero la verdad sí como que me emociono cuando voy a hacer algo y quiero compartírselo así que más que hay para hacer la sensei de las manualidades yo prefiero como inspirar la motivarla a animarlas a que si se puede hacer nuestras cositas nuestras remodelaciones o nuestras decoraciones por nosotras mismas así les cuento el chismeo de paso que quiero hacer o bueno renovar un jarrón que tengo por aquí así que vamos a ver la verdad me emociona mucho la idea de hacer ese jarrón bueno de tratar de hacerlo verdad de renovar el que tengo que este barro como darle ese toquecito de ese jarrón de potter y pan que me encanta si ustedes supieran cuántas veces yo voy a la tienda de segunda soñando con encontrarlo mientras lo atraemos con la ley de la atracción valga la redundancia vamos a tratar de hacerlo de verdad que sí siento que que va a ser una manualidad divertida y un tanto curiosa no sé ni con qué materiales bien hacerlo si con yeso masilla o cemento blanco pero lo bueno es que adivinen tengo los tres materiales en la casa y el jarrón también así que no tengo que comprar nada ahí tengo unas bolitas también con las que pienso hacerle las bolitas que tiene el jarrón así que nada vamos a ver cómo me va chicos espero que les haya gustado que le esté gustando porque aún no terminamos esta manualidad y que si se motivan a hacerla en casa por favor me dejen en los comentarios y en el que me atreví lo logré hasta me salió mejor que la tuya no importa cada quien disfrute la suya verdad que sí y nada de verdad si usted es nuevo por aquí le doy la bienvenida le invito a que se suscriba si aún no está suscrito pero eso sí suscríbase si usted va a volver porque últimamente hay una de de suscriptores que no aparecen y no 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 suscríbase y vuelva vuelva a ver a apoyarme a mí y a todas mis compañeras no se suscriba sólo por suscribirse por favor suscríbase y disfrute y por supuesto gracias a toda mi gente linda que me ha estado apoyando en cada vídeo gracias a dios y a ustedes el canal se ha ido posicionando poco a poco gracias mil por su fiel sintonía por su fiel apoyo por tantos mensajes lindos en cada vídeo gracias a todas esas chicas que no me corren los anuncios gracias la verdad es chicos que para las que hacemos contenido es muy pero muy importante que vean nuestros anuncios miren si un anuncio de dos o tres minutos que para mí sé que es un poco largo y más que a veces se ponen varios anuncios en un vídeo vaya se ha fregado que es una tacita de agua aproveche y orine y todo eso pero por favor déjenos los anuncios hay correr y también si les es posible si tienen a alguien que uno de los vídeos míos le puede motivar por favor compártalo a esa personita es más hasta para que le enseñe un diseño que yo tenga en las uñas comparta este vídeo bueno chicos ya sí me despido gracias a todos los que llegaron hasta este punto del vídeo espero de verdad que les haya gustado díganme en los comentarios qué les parece el resultado final estaré poniendo las porlas en agua para que se suavicen y 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